¿Qué pasa chavales? Soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, nuevo truco en Black Ops 3 multijugador y esta vez voy a enseñaros después de la última actualización, el último parche que han puesto, el 1.07, cómo poder copiar nuestro prestigio, cómo poder duplicarlo y ser nivel 1000 en segundos o maestro prestigio o lo que queráis. Este truco sigue funcionando pero lo voy a enseñar evidentemente que lo hago en la nueva actualización como estáis viendo arriba a la derecha. Ahora voy a enseñaros una imagen de cómo tenía mi cuenta antes de la actualización para que veáis que es prestigio 1000, que no hay nada raro, os enseño mi cuenta y ahora cómo voy a copiar mi prestigio en esta. Lo primero que vamos a hacer para que no haya errores ni nada raro es apagar la consola y volverla a encender con la cuenta de nivel alto, la cual vamos a copiar alguna otra cuenta. Una vez iniciada y estemos en el menú de partida pública de multijugador con la cuenta de nivel alto, repito, vamos a ir para atrás hasta el menú del principio donde salen las pistolas. Una vez al principio le vamos a dar botón PS y vamos a cambiar de usuario, os lo estoy poniendo a cámara lenta. Vamos a seleccionar la cuenta de nivel bajo o donde queremos copiar nuestro prestigio. Y una vez le demos, tendremos que darle todo el rato al botón de aceptar, a la X, vamos a darle todo el rato y nos va a meter al menú de zombies. Aquí nos vamos a esperar de 8 a 10 segundos, chicos, lo estoy haciendo sin cortes para que veáis que no hay nada raro, que sigue funcionando perfectamente la actualización 1.7. Ahora abandonaríamos la sala, rápidamente nos vamos a jugar en línea y nos conectamos. Para la gente que me dice que muchas veces le sale error, es lo que tiene este truco, falla un poquito. Ahora, como veis, al entrar en multijugador ya tenemos nuestro prestigio copiado. Ahora voy a añadir la segunda cuenta para que veáis que no hay nada raro y se ha copiado perfectamente. Como estaba diciendo, la gente que le dé error en el momento de conectarse va a tener que apagar la consola y volver a empezar. Y si le pasa, pues volver a repetir. Y nada más, chicos, como veis también se han copiado las clases y todo eso. Espero que os haya gustado, que reventéis el botón de like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.